Vallejo retomó sus labores con mente positiva para Ciuchy y Cruzado. La historia definitivamente será otra este domingo en el Manziche. Que han sacado el fin de semana y nosotros ya preparándonos para intentar dar vueltas a esa historia. Sabemos que en casa venimos sacando buenos resultados y nosotros nos aferramos a eso. Nos queremos hacer fuerte y estamos muy ilusionados y confiados de que esta llave la podemos dar vuelta. Sí, obviamente que no. Tenemos un partido todavía el día domingo. Tenemos todas las expectativas para poder sacar un resultado favorable y poder llegar hasta esta ansiedad final. Si bien el equipo no tendrá a Cardoza ni a Quinteros por expulsión, el plantel sabe lo que puede entregar cuando se juegue en su casa y a estadio lleno. Sí, es importante que la gente de Trujillo nos vaya a apoyar. Va a ser un partido muy importante y creo que el hecho de que ellos también estén en el estadio, que nos apoyan como lo han venido haciendo hasta ahora, va a ser fundamental para nosotros, para sentir también que tenemos gente que está detrás de nosotros. Todo a su favor. Ellos tienen de mitad de cancha para adelante gente muy rápida. Y a lo mejor quieran aprovechar esos espacios recogiéndose un poco, agrupándose un poco y obligándonos a nosotros a salir. A priori te puedo decir que pueden llegar a hacer eso, después a lo mejor salen como todos los otros partidos, porque ellos han demostrado que tienen una intención clara de atacar constantemente. Los poetas quieren dejar de lado lo que se vivió en el Cusco para meterse de lleno a los trabajos de la semana, con la mirada puesta en la clasificación a la final. Buscar todas las opciones que tengamos en ataque, abrir la cancha o encontrar los espacios. Tenemos la obligación hoy de hacer dos goles y tenemos que hacer nuestro mejor partido para dar vuelta a esta fase. Uno tiene que pensar siempre en positivo. Tenemos una semana larga para trabajar, para pensar en el partido del domingo, que es una final como lo hemos tomado todos los partidos. No va a ser la decisión esta. Y nada, pensando siempre en el objetivo que es llegar a la final.